Una persona se llamó a un amigo, y dijo él, yo dio a usted 60 mil pesos, me presta, y puede regresar mi dinero, yo presta mi dinero, entonces ¿qué puede hacer? ¿Por qué puso el maíz? Él va a pagar, tomó para el niño el dinero, y se fue, ¿quién paga? ¿El papá del niño? ¿Qué es lo que puso el maíz? El maíz dijo, es patúch, la persona que mandó es patúch, el papá del niño es patúch, ¿cú pedourparte? Se fue esta persona he tite máquinas, el bolch y el error y el error y el error no te dirás si lo que te puso sí sin serse el error no sé servir y el error y sin serse el error ¡ah! Él no dijo tirar de pater. ¿Qué es de pater? No. No, es como dice en español. Tivero. Tivero. No dijo eso, sólo te tiras. Tirar y cuida lo que pasa. Hasta llegar a mi mano. Él dijo también aquí, está igual. ¿Quién tiene razón? ¿El rabino americano o el rabino? El israelí. No, el mexicano. ¿El caray? El mexicano tiene razón. Hay diferencia en dar a un niño, y tirarlo. En tirarlo, que que el mexicano tiene cuidado, hasta llegar. Si usted dijo dar a mi hijo, no quiere decir que yo va a ir con mi hijo. Entonces, te comentemos eso. Esto va a ser uno, porque está mi hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? De yo no dar a mi hijo. Y suresos a mi hija. Así dice que el mexicano tiene razón. Entonces, ¿qué es de pater? De una Baghdad y fandom. Ya hay algún otro segundoים que se usiste el nombre? Es un libro muy importante. El libro en el covenantal. Una bíblica... Es un libro de los교ands. Un libro de los fil Butcher en la Iglesia, Un libro de Dios más antiguo. No, 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 no.